Bueno, nuestra siguiente participante es Jimena Alve, que va a hacer dos canciones. Bring Me to Life, de Vanesense, y Donio Huenza de Chacho Echenique. Gracias por ver el video. How can you see into my eyes, like open the walls, leading you down into my heart, where I feel so numb. Without a soul, my spirit is saving so welcome. How can you see into my heart, where I feel so numb. How can you see into my heart, where I feel so numb. Save me from the night, please let me go. All I know, but I always felt, is being just with me. Bring me to life, make me real. Bring me to life, make me real. Call my hand and say to me for the night, why I feel so numb. If I got your arm, call a gift from God. Save me for the night, baby. ¡Suscríbete! 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 todo el día, mi raza reza que me mira, sale del monte de caída, no tiene tiempo ya no da, reza que reza por lo que será, valiendo por la cadena, piedra por tierra y el viento borrando huellas a mi dolor, silencio puro es mi corazón